hola mis amigos antonio de nuevo la vida en la casita para explicarle a aquellos amigos que me han llamado preguntándome que aún se hace el corte de 45 de los jay channel en las ventanas procediendo si tenemos un pedazo de jay channel a que le vamos a hacer el corte de 45 lo principal es después que usted tenga su pieza de jay channel usted la pone en el borde de la ventana y le va a hacer una marca en este lado y por supuesto el otro ya tiene que salir aquí el mismo ya tiene que sale de este lado haciéndole una marca igual nunca los cortes con la ventana o decirle ya no puede cortar a ras con la ventana un ejemplo que venga a rasconar aquí con la ventana y que está flaco la ventana no tampoco que venga aquí con la ventana le deja por lo menos dos pulgadas y media de este lado dos pulgadas y media del otro lado entonces ya tenemos la marca verdad que es la marca que hicimos aquí hay que echar para que no quede afuera entonces procedemos a cortar toda esta área a ver aquí esta área de aquí un poco caliente hoy estamos aquí cortamos el área que no necesitamos lógicamente esta área de aquí vamos con el oreja que necesitamos ese mismo corte le vamos a dar del lado vamos a poner el lado derecho y el lado izquierdo entonces del lado izquierdo procediendo vamos a ponerlo blanco en la ventana que el oreja no quede fuera las dos pulgadas y media que necesitamos queremos entonces procediendo a buscar otro siren procedemos a poner nuestro siren por ejemplo tenemos el oreja ya clavado ya tenemos la pieza clavada en esta área el próximo que viene que va a ser lo mismo que sobresalga por lo menos dos pulgadas de este lado y arriba dos pulgadas igual entonces marcamos la parte de arriba del que chan en el adentro de la ventana y la parte afuera del que chan afuera de la ventana y esta parte que fue la que clavamos cortándola aquí la vamos a cortar al mismo borde de la ventana aquí y aquí fuera de la ventana otra marquita estos dos marquitos entonces también arriba no dejamos que nuestro chan se vaya también arriba le vamos a hacer por esta marquita también entonces la marquita y otra marquita aquí que la que vamos a cortar así vamos a cortar aquí cortamos también aquí y recto ahí nuestro chan se va a doblar entonces esta parte de aquí la vamos a eliminar no va a quedar eso le eliminamos el canal citó de aquí afuera no va a quedar esta parte de aquí entonces seguimos será este este pieza la orejita le vamos a cortar esta pieza de aquí que fue la pieza que marcamos se acuerdan que es donde donde pasa el que chan en la y tenemos el corte vamos a ver cómo nos quedó nuestro 45 ya la pieza que está puesta ahí nos queda el 45 exactamente me salió un poquito más porque el corte en la marca la estaba haciendo incómodo pero menos o menos tienen la idea ven esta es la pieza este el 45 que necesitamos si yo lo había marcado aquí yo había cortado eso ahí pero esto se puede hasta cortar queda más perfecto un 45 como manda eso mismo lo hacen del otro lado ya con ello el chan doblado entonces la parte de arriba que yo les decía hay que hacerle el orejar también que le hicieron abajo arriba para cuando pongan arriba el 45 venga arriba la misma jugada va a ser la misma jugada en la parte de arriba no quedé 45 en la parte de arriba como tiene que ir y mis amigos bueno antonio sigue la casita ok yo le bendiga